Egon Schiele, Max Oppenheimer, 1910. Hay algo de satánico en este retrato del pintor Max Oppenheimer. La impresión de malignidad viene creada por la chaqueta negra, la piel de un tono verde y amarillo enfermizo, y la ilusión de que la figura flota en el aire, por la postura y los bordes acampanados de la ropa. Este es uno de los retratos de pintores que Schiele ejecutó en ese año tan productivo, aunque la mayoría de las demás pinturas son óleos y presentan el formato cuadrado que Schiele adoptó de Klimt y que seguiría utilizando hasta haber expurgado de su estilo toda traza de influencia de éste. Oppenheimer era uno de los jóvenes artistas vieneses, entre ellos Anton Feistauer y Albert Paris von Güterslohe, que aportaron una atención psicológica al retrato, el cual, en manos de Klimt, se había vuelto excesivamente refinado y esplendorosamente vacuo. Ninguno de estos retratistas podía compararse con Herzl, Kokoschka o Schiele, aunque su obra no careciera ni mucho menos de mérito. En realidad, el hecho de que Oppenheimer alcanzara un modesto éxito antes que cualquier otro de sus más dotados contemporáneos puede explicarse por su mezcla atractiva y juiciosa de lo novedoso y lo esperado. Los retratos de Oppenheimer negocian la peligrosa frontera entre el verdadero expresionismo y la modernidad al uso. Kokoschka se alarmó ante el temprano éxito de Oppenheimer. Él consideraba que el estilo de éste derivaba del suyo y que su rival aprovechaba los frutos de la originalidad del otro. Sin embargo, aunque el estilo de Oppenheimer como retratista sea tan cercano al de Kokoschka, no lo es tanto como para justificar la cólera de éste. En 1911 Kokoschka desencadenó una campaña contra Oppenheimer. En Der Sturm se publicó una carta a un imitador que incluía las siguientes observaciones. Sus ropas ostentosas siempre me han gustado mucho. No sólo han demostrado valor sino también gusto. Me sentí doblemente complacida al acompañarle a su exposición de pinturas en Múnich, pero los cuadros colgados en las paredes no eran suyos. Algunos de ellos eran en realidad de Óscar Kokoschka.